Amigos, ¿cómo están ustedes? Héctor, Jason, ya ustedes ven cómo se llama esto ¿Quién tiene liderazgo? Muchos verán esto como simplemente qué sé yo el chantaje lo usarán que no, que Jason lo que está evocándose la huevo así no, 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 lo que ustedes van a ver ahora porque aquí nosotros tenemos un problema serio y es la falta de liderazgo el Partido Revolucionario Dominicano indudablemente es uno de los partidos que tiene menos posibilidades las acciones que este partido ha tenido que asumir indudablemente son acciones que la mayoría del pueblo no le han gustado en las manos de este señor Miguel Vargas Maldonado sin embargo lo que ustedes van a observar es cómo una persona cuando tiene liderazgo es aceptado por el gran conglomerado nosotros fuimos invitados a la fiesta institucional del PRD en nuestra calidad de reporteros y nosotros observamos un elemento yo aquí ni voy a traer el discurso que fue un discurso sin desperdicio pero no se trata de eso la humanidad que nosotros vimos ahí en ese discurso a nosotros nos conmovió pero no es nada de eso lo que nosotros queremos hacer no vean este video que ustedes van a ver como la tendencia a un partido porque yo no soy de ese partido ni tampoco lo estoy viendo el elemento político lo que yo quiero destacar es cómo funciona un líder como una persona que tiene liderazgo hay mucha gente que tiene esperanza en ese individuo y aún perteneciendo a un partido en las condiciones como lo está el PRD ahora mismo sin embargo esta persona logra conseguir la aceptación de las grandes masas que con él han estado nosotros hemos visto muchas personas con liderazgo aquí en San Francisco de Macorís sin embargo nosotros no hemos visto la forma el trato que le da este señor a la gente que está con él que aunque no está en San Francisco de Macorís sin embargo la gente lo sigue señores nosotros queremos mostrar un botón de lo que es un líder con Luis Ernesto Camilo García miembro de una familia que hace tiempo lleva liderazgo aquí en San Francisco de Macorís y que lo que ustedes van a ver demuestra que su liderazgo no es precisamente a propósito de un partido sino del individuo vamos a ver en la forma que se comporte este señor y como lo trata su gente en esta fiesta cuando él llegó veamos de un partido ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿De verdad? Gracias. 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 ¿Ustedes vieron? Eso yo no lo pongo por tumba a poebismo como muchos quieren alegar. Primero fue con Hipólito, después con quien? Con Félix Rodríguez, con Luis Ernesto Camilo, con Amica Romero fíjense que ninguno son de ningún partido hay una señora que se atrevió a decir hasta que yo no encontraba donde pegarme no, 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 no se trata de eso se trata de darle al César lo que es del César y en este caso este señor es la muestra que yo puedo darle a ustedes de liderazgo que tiene San Francisco de Macorís quiérase o no eso es así y no importa toda la plepla que usted hable eso es así hubo gente que me dijo a mi si tu te topas con Luis Ernesto Camilo dile que me excuse que él tenía razón mucha de esa gente lo siguió el discurso que se hizo ahí fue un discurso de hermano de amigo de personas que están conectadas como hermanos el PRM debe revisarse porque los vicios que está mostrando el PRM son los vicios que tenía el PRD y va a dar pena que uno tenga que darle la razón al PRD en el sentido de que el divisionismo está yéndose al PRM y yo esto lo pongo para que ustedes vean este señor se fue del PRM precisamente por la división que había en ese partido por la forma loca vieja en que el PRM procedió al no darse cuenta quienes son los verdaderos políticos y hacer una actitud y una y una función populista en una época donde el populismo no funciona eso es un líder independientemente de lo que usted diga él lo demostró amigos yo soy Héctor Jason nos vemos en otra entrega de este tipo de trabajo ahí nos vemos gracias